Los futbolistas del plantel de Alianza están claramente en otra cosa, ¿no? ¿O será que están tan seguros de que ya tienen una final que empezarán a pensar en la final cuando llegue la final? De repente en ese momento va a ser muy tarde, ¿no? Un grupo, ¿no? Porque claramente hay otro grupo que está bien enfocado, que son la mayoría. Pero no es un grupo chiquito, o sea, no son dos o tres, no es un ampaya uno, no, ahí eran ocho, nueve. Eso ya te hace casi una tendencia dentro de un plantel, ¿no? Quizás te diría que los que están bien enfocados son las excepciones. Por suerte para Alianza son los que juegan, pero cada vez juegan menos y cada vez terminan teniendo en la banca de suplentes en situaciones importantes. El otro día volvió a entrar Soyer a jugar los últimos diez minutos, un chico que va a ser un jugadorazo, pero tiene muy pocos minutos en primera, para jugar los minutos que Alianza le ha exigido jugar a estas alturas. De un momento. La U tiene el mejor escenario posible, porque depende de sí mismo para ganar el clausura, depende de sí mismo para superar a Cristal en el acumulado, para confirmar algo que ya está ocurriendo ahorita. Y lo va a hacer en el lugar o en la cancha donde mejores versiones ofreció a lo largo de la temporada. Y los números son rotundos, rotundos. En el Monumental, de locales por Liga 1, 17 partidos. 15 victorias, un empate, que fue un día donde perdieron muchísimos goles, y una derrota, que fue con Alianza arrancando la temporada. 33 goles a favor, 5 en contra. En ese lugar, en esa cancha, la U depende de sí misma para poder conseguir una final directa, sin pasar por la semifinal. Si no lo consigue, si no gana, si empata el partido, por ejemplo, y Melgar lo aprovecha, Melgar lo pasaría en esa tabla del torneo clausura. Pero creo que la U, por todo lo que ha mostrado esta temporada, jugando de locales, es el gran favorito para poder aprovechar una condición que consiguieron dentro de la cancha, y donde además equipos como Cristal y como Alianza no supieron aprovechar su empate el fin de semana. Esa es la noticia 1. Y la noticia 2 es una combinación del mal rendimiento de Alianza frente a DT, y posterior, celebración, con una evidente falta de compromiso de algunos futbolistas, con relación al momento de Alianza, a lo que se juega Alianza. Y no solamente me refiero a la celebración, sino al momento de la celebración, a los integrantes de la celebración, a la reincidencia de algunos de ellos, a que algunos están lesionados y tienen que recuperarse, y no parece ser la mejor manera de recuperarte, con esas imágenes, con esa celebración, porque algunos no han rendido, como el caso de Cristian Cueva. Igual aparecen todas las fotos de los eventos posibles. Entonces creo que hay una suma o una combinación de cosas que hacen que no solamente hoy lunes hablemos de una. Y también, como no, mencionar a Sporting Cristal, que... Que caidante es anciano. Y ahora se le pone cuesta arriba. La tiene muy difícil y no depende de sí mismo para poder intentar pelear por el título nacional. Cristal no perdió la posibilidad de jugar una semifinal, o una final ayer en Cusco. Ayer en Cusco hizo, creo, un partido bastante bueno dentro de la dificultad que se plantea para un equipo de Lima tener que salir a buscar un partido en la altura. Es decir, lo que Cristal ha ganado mucho en la altura este año, pero siempre desde una versión mucho más especulativa, atacando con poca gente. Ayer lo tuvo que salir a buscar. Lo jugó mejor que contra Cusco, porque además creo que Cusco es el mejor equipo que Cienciano. Pero Cristal lo pierde con UTC en Lima y con Boyce en Lima, ¿no? Al no ganar esos dos partidos, claramente se mete en este lío de tener que ir a Cusco a buscar partidos y se le hizo muy cuesta arriba. Pero dentro de todos los escenarios factibles en este último tramo, ¿hay alguna posibilidad todavía para acá? Para mí es muy remota porque la estadística que compartía Michael respecto a universitarios es contundente. Yo no veo a la U no ganándole a Huancayo. Sería un resultado muy sorpresivo que la U no le gane a Huancayo. Huancayo es un buen equipo, es sexto en el clausura y sexto en el acumulado. No es un equipo sencillo, pero aún así creo que la U es muy favorita. Ahora, si tropieza, Cristal tiene que hacer tres goles como mínimo. A un Suyana que ya no juega por nada. Y luego ver qué pasa con Melgar, porque también ahí se podría meter Melgar y hasta puede darse una cosa media extraña que es que termine jugando Melgar y Cristal una semifinal y la U queda fuera de todo. Pero yo creo que el universitario no la va a dejar pasar. El universitario está muy bien, está muy fuerte, está con todos sus futbolistas enfocados en los que tienen que estar enfocados. Yo coincido con el análisis de Michael. Más allá de la evidente indisciplina de los jugadores de Alianza, me quedo en algo que es mucho más importante. Creo que el hincha de Alianza quiere campeonar mucho más que sus futbolistas, pero mucho más. Los futbolistas del plantel de Alianza están claramente en otra cosa. O será que están tan seguros de que ya tienen una final que empezarán a pensar en la final cuando llegue la final. De repente en ese momento va a ser muy tarde. Un grupo, ¿no? Porque claramente hay otro grupo que están bien enfocados, que son la mayoría. Pero no es un grupo chiquito. O sea, no son dos o tres, no es un empaia uno, no, ahí eran ocho, nueve. Eso ya te hace casi una tendencia dentro de un plantel. Quizás te diría que los que están bien enfocados son las excepciones. Por suerte, para Alianza son los que juegan, pero cada vez juegan menos y cada vez terminan teniendo en la banca de suplentes situaciones importantes. El otro día volvió a entrar Soyer a jugar los últimos diez minutos, un chico que va a ser un jugadorazo, pero tiene muy pocos minutos en primera, para jugar los minutos que Alianza le ha exigido jugar a estas alturas. Los momentos. Sí, sí. ¿Se han manifestado los jugadores en torno a lo ocurrido? No sé si habrán dado alguna explicación, porque entiendo que el argumento que se desprende de parte de ellos como trascendido es que todo ocurre dentro de un contexto de lesiones y bajas y demás. Incluso creo que no tenían entrenamiento al día siguiente, pero... Solamente miremos la reacción de los hinchas de Alianza. No, no, eso... La reacción de los hinchas de Alianza para... Claro, de ahí se desprende toda la lectura, ¿no? De cuánto puede molestar. No solamente es la celebración, son todos los factores que te mencionaba, más el hecho de... Pareciera que les da lo mismo si los graban o no, si se hace público o no, como que estuviesen por encima de la situación. En semanas decisivas, en semanas claves, donde Alianza además venía de no jugar bien, de perder casi todas las chances para conseguir el torneo clausura y todavía no encuentra ese sello que busca Larriera y que buscó Chicho. Pese a los buenos resultados, porque hay algo que los une a Chicho y a Larriera, que dentro de esta búsqueda conseguían buenos resultados. Cristal fue más agresivo, la U fue encontrando los momentos, los caminos y las instancias para tratarse el gol, no lo pudo hacer y recibe un gol en el 81, casi 82. Y cuando los equipos de Lima van a Cusco y pelean el partido, te hacen un gol al final, es como que se te cae el mundo encima, se terminaron las piernas, ya no puedes saltar, terminó el partido. La U tuvo el mérito de que en ese contexto incierto encontrase el empate en la siguiente jugada, con un Valera que acababa de entrar y con un Polo que se mantenía en partido desde lo físico. Así que esa fortaleza fue importante, pero además que luego del empate fue Oscar el segundo. Eso me pareció llamativo, ¿no? Luego del empate no lo valoró el empate, fue Oscar el segundo, claro, sabiendo que al día siguiente si quizás ganaba le complicaba la vida. Sí, ha sido un fin de semana en el que he tenido sensaciones encontradas, ¿no? No sé un poco cómo empezar, pero voy a responder a tu pregunta o voy a acompañarte en esa sensación. Estoy feliz de que Valera haya hecho gol porque es jugador de la selección, pero al mismo tiempo no estoy contento por lo visto y lo voy a decir también con nombre y apellido porque si hay alguien que lo destaca siempre aquí soy yo y es lo de Carlos Zambrano, ¿no? siempre, lo escuchan siempre, yo lo destaco, yo lo pido siempre y verlo en estas imágenes a mí me genera, no encuentro la palabra exacta, pero no es una sensación, digamos, positiva, ¿no? Y me da pena porque entonces luego viene Reynoso y ya tiene de alguna manera o podría tener eventualmente una razón para no convocarlo, en fin, tengo esa sensación encontrada, ¿no? pero bueno, yo no soy nadie para juzgar a las personas y a la gente sabe cómo pienso de la vida personal de los futbolistas en general, no me voy a poner yo acá a darles lecciones de ética a nadie. Repito, muy feliz por lo de Valera, me encantó que haya metido el gol, sí, te soy sincero, yo me he jugado una ficha por Cristal, pensé que Cristal iba a hacer algo más, sé que hizo todo lo posible y tampoco estoy tan de acuerdo con las críticas que me parece también le están lloviendo a Grimaldo por no haber hecho lo que algunos esperaban, yo sigo pensando lo mismo sobre él, creo que es un jugador al que hay que darle responsabilidades, hay que darle tiempo, no está jugando sus mejores partidos, es verdad, pero él solo no creo que sea capaz de solucionar algo que como colectivo el Sporting Cristal hoy por hoy no está solucionando y cuando te hablo de colectivo me refiero a todo, a mí me parece que Tavares por poner un ejemplo un buen jugador pero no es lo que Sporting Cristal necesita, ayer te escuchaba a ti hablar después de todo y coincido contigo, creo que Cristal en esa posición neurálgica necesita otro tipo de jugador y después hay otros que creo que de pronto yo no sé si tendrán que renovar o si de repente se le puede prestar pero creo que hay jugadores que no están dando la talla y me parece que sobre todo en defensa Ignacio tiene que estar mejor acompañado, a mí me parece que pero con todo y todo ayer Cristal o sea no sé si coincidimos o no pero debió ganar sí, claro pero le faltó esto que te digo o sea a ver hay cuestiones pero lo puedo perder antes también también lo puedo vender con el balance de partido fue tan atribuyo y estaba cercano al gol que si me decías que lo ganaba Cristal estaba bien lo que pasa es que lo que le faltó no es que le faltó ayer le viene faltando varias fechas exacto o sea no fue solamente ayer Cristal ha marcado cinco goles en los últimos cinco partidos es muy poquito para un equipo como Cristal acostumbrado a tener una diferencia o la favor a Xisima exacto y en fechas decisivas se cayó Berener y se cayó Grimaldo sí pero ojo pero también ya pero hay un análisis que me parece que es macro y es cierto a Cristal o Cristal extraña esa contundencia ofensiva sí pero no se puede solamente poner un nombre un apellido a esa contundencia eso viene de todo el colectivo sí pero cuando él iba bien a Cristal en gran parte gracias a ellos los ponderamos por encima de los demás está bien pero era gracias también a la asistencia de sus compañeros al funcionamiento colectivo a lo que hacía la mitad de la cancha a un YouTube que estaba de alguna manera mejor acompañado etcétera etcétera entonces yo sí coincido con él Cristal no lo perdió ojo hablo solamente del partido de ayer no hablo porque todavía para mí está abierto se puede dar cualquier resultado sé que las probabilidades son menores pero se puede dar cualquier resultado ojo con Cristal hasta el final ojo con Melgar hasta el final la U tiene que hacer su tarea así pero ojo con eso no los descarten hasta el final Grimaldo lo intenta la pide la pierde lo vuelve a intentar y lo vuelve a intentar y está muy bien pero me da la impresión que él mismo está asumiendo un protagonismo y una responsabilidad quizás excesiva donde él siente que tiene que resolver casi todo a él para resolver los problemas de Cristal y también de acuerdo contigo porque te escuché ayer después de todo Cristal necesita a alguien también más por izquierda no tiene acompañamiento Cristal tiene dos jugadores superlativos que son Ignacio Basilo y Yotun después yo creo lo que hace Ignacio ayer cuando salve ese gol es impresionante es impresionante Lora y Yotun Lora y Grimaldo son dos jugadores en los que hay que insistir porque son jóvenes porque tienen mucho futuro y el arquero a mí me encanta y después todos los demás los tiene que cambiar ahora no quiero dejar de los titulares a todos los demás los tiene que cambiar de los titulares tiene que contratar seis titulares mira yo no iba a ser tan gráfico pero yo coincido contigo digo Chávez puede estar en el plantel y algunos que entraron también porque veo por a uno que entró que tampoco Cristal necesita un lateral izquierdo un central un seis un volante por derecha un extremo por izquierda y un nueve correcto que abusivo o sea todos no no pero vale yo coincido medio equipo ahora no quería dejar de mencionar una cosa que me parece importante porque no lo puedo dejar de lado que para mí fue la estrella el fin de semana lo que hizo Kispe la rompió impresionante estoy muy contento con eso porque le sigue añadiendo Kispe mayor potencia a su juego Kispe y diez más contra este equipo sí contra este equipo yo estoy totalmente de acuerdo después lo que ocurrió en la altura impresionante no se metió el equipo o sea si no lo pone si no lo pone no ya va a tener que encontrar una muy buena excusa tiene que inventar algo muy raro en la altura puede jugar totalmente 90 minutos puede jugar la selección de Bolivia con todo respeto no es mucho más que el Cusco que el Cusco Fútbol Club o sea si vamos a hablar de Ríos lo único es la trascendencia la instancia ponerse la camiseta de la selección pero fíjate que ahora está asumiendo lo que tú denuncias de Grimaldo como que él tiene que resolver bueno que de repente él lo percibe así digo sí sí claro no estoy de acuerdo contigo pero aparte Quispe en su rol en la U él sí tiene que asumir porque le toca una posición mucho más protagónica exactamente y está jugando bien y la pisa jala pero es por la posición ¿viste el gol que casi hace cuando se lleva cuando entra y en espacio corto dentro del área hace una jugada de uno contra uno que le saca al defensa dos metros bueno no termina en gol está bien pero es una jugada de un jugador que ya está en otra la gran diferencia entre lo que está haciendo bueno Brian Reina no hizo un buen partido directamente como todo pero Reina Grimaldo y Quispe es que Quispe está terminando mucho mejor las jugadas que Reina y que Grimaldo Grimaldo ayer muy mal para terminarlas todo de insinuación insinuación y Quispe con derecha y ojo con izquierda también ya está sacando centros con izquierda ojo igual yo creo que el próximo año su tarea pendiente es llevar a la asistencia y al gol todo esto que cada vez está más cerca porque para la posición donde juega y para la cantidad de veces que aparece en los ataques de la U todavía su promedio de gol y asistencia es baja la asistencia no depende o sea que la asistencia termine en gol depende de otro y también tiene que ver qué tanto se te mueven porque a veces tú quieres asistir y el posible recorrido el sector está mal parado te está marcando mal el paso pero yo creo que va por un gran camino porque si sigue pateando al arco como le pega además de evolución el quispe de marzo al quispe de hoy hay un crecimiento notable la evolución es gigante y ha ganado mucha confianza le pega al arco una y otra vez cuando a inicio de año era quizás una debilidad para él el remate de larga distancia hoy lo está convirtiendo en una fortaleza falta de potencia de la que hablaba eso lo está trabajando de todas maneras y eso está muy bien ahora por las posiciones en las que juegan también no me parece justo no digo que lo estemos haciendo compararlos digamos en lo que hace quispe y grimaldo grimaldo si necesita más compañía porque si no tiene compañía el que tenga que resolver solo en inferioridad numérica se le complica en cambio quispe entra por un carril central donde con ese quimba que tiene puede hacer algo distinto ahí está la toma de decisiones si no puedo y no la veo toco claro me apoyo pero no tiene mucho con quien acompañarse ese es mi punto o sea grimaldo agarra el balón y él tiene es tan impetuoso que en muchas ocasiones en lugar de enfrentar al rival va a tener que tomar otro tipo de decisión de repente apoyarse con alguien por el carril por el carril central en fin etc y entonces es por eso no me gusta a mí la señal más grande de quispe en el partido fue que en el minuto 90 después de haber corrido durante todo el juego contra un buen rival como es Cusco sigue pidiendo la pelota y sigue encarando y buscando resultados y pegándole media distancia si sin duda hay que hacer eso en un partido picante difícil en Cusco en el minuto 90 y no quiero ser tampoco existente ni irónico pero ahí el argumento de que no puede jugar más de 60 minutos queda absolutamente descartado y por último que te dé los minutos que te pueda dar no 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 pero ya está descartado y Grimaldo tampoco porque Grimaldo puede haberse equivocado pero corrió todo el partido sí claro corrió todo el partido ojo es otro nivel o sea dejemos bastante claro que la eliminatoria tiene otro nivel pero yo no solamente me baso en este partido pero es altura es altura es altura Grimaldo jugó 80 minutos con Distrongues y jugó 90 con Fluminense en Brasil Chau! Chau! Gracias por ver el video.